Llevamos solo un día en este planeta y ya lo has liado Nos han encerrado, nos ha perseguido un policía goto No he podido, ni dormir tengo hambre Frío y me cago viva Oye que yo también tengo hambre, popi Pero hace gracia osita sin chacos o nubes A ver donde vamos a dormir si la nave está rota ¿Dónde voy a posar mi deslumbrante trasero floral? ¿Y yo? ¿Y tú qué? Mi esponjosa cabecita Con José vacía, cabeza hueca Pues tendremos que construirnos una casa, popi ¿Y cómo? No sé, consulta a Rexy que él sabe de todo Os he oído todo, poquicos Y tengo la solución Nos vamos a Minecraft Es un mundo de cubitos donde el límite es vuestra imaginación ¡Vamos allá! ¡Hala, Cos! ¡Cómo mola! ¡Son todos cuadraditos! Es verdad, Rexy tenía razón Es un mundo de cuadrados Y tú estás súper rara Cos y mis pétalos Pues los tienes pegados a la cabeza Qué rara estás No me gusta, no me gusta Oye, vamos a plorar este mundo ¡Ay, mira! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Cos y vosotros quienes... ¡Ah! ¡Ah, que nos atacan, Cos! Oye, popis Que son malos ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A por la araña! ¡Dale! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Tú muere, muere! ¡Oh, no, popis! ¡Que vienen zombies a por mí, Cos! ¡Dale, popis, ven aquí! ¡Detrás de mí! ¡Tengo un arco y sé cómo usarlo! ¡Toma! ¡Ay! Pues no, no sé cómo usarlo ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! Pues le doy, toma ¡Pero doy bien! ¡Toma, toma! ¡Muere, muere! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí, Cos! ¡Vámonos de aquí! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Chusma, chusma! ¡Vamos al agua! ¡Chapuzón! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Venga, vamos! ¡Teguete, teguete! Hay que buscar un sitio para hacer la casa, Poppy ¡Es verdad! Que dijo Red Sea que este era el mejor sitio Sí, mira, ovejas ¡Ay! ¡Y eso de ahí es una champivaca! ¡Oh! Pero si parece doble, tiene dos cabezas ¡Ay, qué raro! ¡Ay, no! Son dos Eran dos Oye, tú, no me mires mal ¡Champivaca! Poppy, ¿qué haces? Que me mira mal ¿Qué haces, Poppy, no? ¡Toma, champivaca! ¡Deja esa pobre champivaca! ¡Champivaca! ¡No! Dame filetitos Dame filetitos Poppy, que has hecho, la has matado Te has vuelto una planta carnívora ¡Ja, ja! Quería hacer filetes Dos mil años más tarde Poppy, yo creo que este árbol Este champi árbol Nos va a venir muy bien para hacer la casa, ¿eh? Yo no lo veo mucho, ¿eh, Cos? Creo que te quedaba mucho para subir para arriba No sé cómo lo ves Ay, y tengo que ir rompiendo cubitos con las manos Pues entonces lo dejo Vámonos Cos, pero espérame, Cos ¡Oh, Vigus! ¡Hala, qué mono estás! Estás cuadradito Ya no eres redondo, Vigus ¡Oh, zombie! ¡No, no ataques a mi Vigus! ¡Muere, zombie! ¡Muere! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Pero te quieres terminar ya! ¡Oh, Vigus! ¡Lo has matado! ¡Muy bien! Por cierto, Vigus Vamos a buscar a Cos y a Rexy, ¿no? A ver dónde está Rexy, que siempre se pierde Míralo, ahí está Rexy, ¿qué haces ahí tumbada la Bartola? Es que tenía mucho calor, Poquico Está muy raro, ¿eh? Parece que te falta media cabeza Sígueme, Poquico He encontrado el lugar perfecto para construir nuestra covarida Vale, bueno, yo me fío de ti ¿Aquí es? Sí Según mis cálculos, es el sitio perfecto Para que no nos ataque ningún mob Voy a explorar un poquito más Tengo mucho que explorar de este mundo Oye, Rexy, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Rexy, no me dejes de aquí solo ¿Será? ¡Cara de pedo! ¡Eh, Poppy, Poppy, mira! ¡Ven! ¡Cos, hola, Cos! Ven, mira Este es el sitio que decía Rexy ¿Qué te parece? No lo veo No me gusta, ¿eh? No me gusta Que sí, que sí Fíjate de Rexy Bueno Bueno Sí, vale Así que nos pusimos manos a la obra No había tiempo que perder Teníamos que crear la mejor super guarida Y vosotros diréis Oye, no estás crafteando, no vale A ver, nos íbamos a tirar todo el día Así que usamos el modo creativo Queríamos que la guarida tuviera mucha luz Así que pusimos muchas ventanas Ventanas por aquí Incluso ventanas en el techo Para que entrara más luz Menos mal que las ventanas eran gratis Ah, y no nos olvidemos del garaje Que es el centro de operaciones De los poquicos Ahí es donde trabaja Rexy todo el tiempo Teníamos que hacerle el mejor laboratorio garaje del mundo Así que puse a prueba Todos mis títulos de ingeniero, arquitecto y constructor de bloques de Lego Para construir nuestro centro de operaciones ¿Habéis visto que bien construyo? Ja, ja, ja Eh, bueno, sigamos Y después de mucho, mucho tiempo Por fin estaba terminada La poquiguarida Como visteis al principio Descubrimos de la peor forma que en este mundo Hay demasiados enemigos Por eso tuvimos que rodear la guarida con un foso de lava A ver quién se acerca ahora, eh, eh Por cierto, ese cerdo que veis por ahí Se llama Pepe Pig Es un cerdo mágico que aparece y desaparece todo el tiempo Yo creo que está huyendo de Poppy Porque se ha vuelto una planta carnívora Pero ya lo habéis visto lo suficiente por fuera Ahora, vamos a lo importante ¿Cómo es por dentro? Mira Poppy, te voy a enseñar la casa por dentro Oye, que yo también la conozco Mira la puerta como mola ¿Has visto? Esta puerta es a prueba de monstruos Es verdad Ya verás, los monstruos no pueden pasar Oye, Cos, que yo no soy un monstruo Déjame pasar Pues te detecta como un monstruo Yo no digo nada Mira, mira, mira Mira, aquí tenemos el cuadro de las flores Porque yo soy una flor Ay, que interesante, Marsh Cuéntamelo todo ¿Y esta zona qué es? Es la zona de crafteo Aquí es donde vamos a construir Lo más cheto de todo Armas Vamos a construir armaduras Mira, aquí tenemos los hornos Los cofres Bueno, ya tú sabes Bueno, pero la zona que más me gusta es esta Ven Ah, es verdad Es la zona de juegos ¿Has visto? ¿Has visto qué tobogán? Mira A ver, vamos a probarlo Espera, que me tiro yo primero Que no, que no, que voy yo Déjame, Cos Vámonos dos Una, dos Que no me empujes Ay Popi, me partió todo el tobillo Ay, Cos, ten cuidado Ay Espera, que eso no ha valido, eh Me tiro otra vez Venga, dale Y va supercos al rescate Uy, que... Ay, ay Pero no me des a mí Popi, que me da un cabezazo contigo Ay, de verdad Que torpe eres, Cos Mira, aquí está el sofá Siéntate un ratito Y déjame en paz ¿Y esto qué es? Ah, esta es la... La caseta de Bebe, Bigus Si ¿Te gusta Bigus? Oh, le gusta Bigus, Cos Hombre, como que la he construido yo Bueno Estás muy feliz Te gusta la nueva casa mucho, ¿verdad, Bigus? Ay, me alegro un montón Ven aquí, dame un beso Oye, y a mí qué Ala, vamos a seguir viendo la casa Venga Y este... Mira mi columpio Mira como me monto, Cos Venga, vamos a ver la otra zona Mira, aquí está la zona de dormitorio Las dos camas La mía es la rosa y la gris fea es de Cos ¿Vale? Oye Mira, aquí están los tubos Aquí es para bajar a la guarida Se la enseñas tú, Cos Que me da pereza Voy Yo bajo por mi tubo y... Aquí llegamos a la guarida Hola, Rexy Hola, Cos Aquí estaba Aquí me has pillado arreglando la nave Que vaya chapuza que habéis hecho Lo siento, Rexy Es que las cosonubes ya sabes que van primero Bueno, Pocito Pues este es el garaje ¿Qué te parece? Pues me parece un poco frío, pero bueno Aquí tendremos la pantalla de operaciones Y por aquí, la pantalla de misiones Bueno, voy a seguir reparando la nave Porque si no, no vamos a salir nunca de aquí Mira, Cos, aquí tenemos el establo Ah, sí, están todos los animales Anselmo 1, Anselmo 2, Anselmo 3 ¿Quieres dejar de llamar a todos, Anselmo? Oye, oye, oye Tú, no te escapes, vaca Vuelve para adentro Tira para atrás, Anselmo Tira para atrás No me mires así Que te quedes ahí Que te hacemos filetes Vamos pa' allá Oye ¿Suena algo? ¿Lo estás escuchando, Cos? Sí, suena como a Pepe Pig ¿Pepe Pig? ¿Dónde estás? ¿Pepe Pig? ¡Ah! Se ha caído de abajo Que se va a quemar con la helada Se va a hacer barbacoa ahí solo Ya se está teletransportando este cerdo ¿De verdad? Es que se teletransporta Es muy raro Bueno Déjalo ahí, anda Vamos por allí Aquí tenemos el otro establo El de los... ¡Ah! Pero si está aquí Pepe Pig Pepe Pig ¿Pero cómo lo haces? ¿Te quieres dejar de teletransportar, cerdo? Este no es tu sitio, Pepe Pig Por cierto, Poppy ¿Qué? ¿En este mundo habrá coso nubes cuadradas? ¡Ay, Cos! ¿De verdad? Mmm Eso es un no Suscríbete Dale like Y comenta Y activa la campanita Y compártelo con tus amigos Hasta el próximo capítulo ¡Adiós, mis poquitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!